La raíz cuadrada Bien, vamos a ver raíz cuadrada Raíz cuadrada, el símbolo de la raíz es este ganchito, yo le llamo ganchito así Y se le coloca un 2 aquí para significar que es cuadrada Si fuera un 3, raíz cúbica, si fuera un 4, raíz cuarta Si fuera un quinto Si fuera un 5, raíz quinta Si fuera un 100, raíz 100 Entonces esto se llama índice y esto se le llama radical Bien, para esta raíz cuadrada, 27 Lo que hacemos es lo siguiente Tomamos el número 27 Y lo descomponemos Recuerdan la divisibilidad Entonces tenemos 27 ¿Tiene mitad? No ¿Tiene tercera? Sí Tercera de 27 es 9 Tercera de 9 es 3 Y tercera de 3 es 1 Entonces 1 por 3 es 3 3 por 3 es 9 Y 9 por 3 es 27 Nos vamos en este sentido 3 por 1 es 3 3 por 3 es 9 Y 9 por 3 es 27 Esto que me indica Que mire, yo puedo tomar como pareja estas dos Entonces recuerden que si se repite 3 por 3, 3 por 3 Es lo mismo que tener 3 veces al cuadrado Y esta no se repite Quedó el 3 solo Entonces yo puedo decir que esto es igual a 3 al cuadrado por 3 ¿Sí? Mire, 3 al cuadrado es 3 por 3 Por 3 Vamos a hacer la multiplicación 3 por 3 es 9 9, hasta aquí 9 Por 3 es 27 Entonces 3 por 3 es 9 Por 3 es 27 Entonces Yo saco este número 3 al cuadrado Y este 2 divide con este 2 Al dividir 3 2 entre 2 Me da 1 Es decir Me queda 3 2 entre 2 Me da 3 a la 1 Y 3 a la 1 es 3 Entonces ¿Quién queda adentro? El que No tiene Un número par Correspondiente al 2 Si aquí hubiese Hubiese un 4 4 dividido entre 2 Daría 2 Y saldría Pero como tiene un 1 Se queda adentro Entonces la respuesta es Esto quedó convertido en 3 Recuérdenlo Entonces la respuesta sería 3 raíz de 3 Esta es la respuesta Bien Ahora vamos para este caso Entonces Tomo el 81 Tomo el número 81 Vamos a tomar el número 81 aquí Y lo descompongo ¿Tiene mitad? No ¿Tiene tercera? Vamos a ver 8 Dividido entre Entre 3 Da 2 Y sobran 2 Y 21 Si tiene tercera Entonces Tercera 2 Y de 21 7 Vamos a ver 7 por 3 21 Y van 2 3 por 2 3 por 2 6 y 2 8 81 27 tiene tercera Sí ¿Cuál es? 9 9 tiene tercera Sí 3 9 dividido entre 3 3 3 3 dividido entre 3 1 O sea ¿Cuántos 3 se repiten? 4 veces Pero yo los puedo sacar en parejas Estos 2 Yo puedo decir que es 3 a la 2 3 a la 2 Y vea 3 por 1 3 3 por 3 9 9 por 3 27 27 por 3 81 Entonces 3 por 3 Yo puedo decir aquí que es 9 Y 3 por 3 9 Y 9 por 9 81 Entonces Yo lo represento de esta forma 3 Al cuadrado Por 3 Al cuadrado ¿Y qué puedo decir? Que este 3 Como este 2 Del índice radical 2 entre 2 Da 1 Y sale el primer 3 Este Este También lo saco ¿Y qué me queda entre el radical? 0 No me queda nada No me queda absolutamente nada Entonces la respuesta es 3 por 3 9 Y en efecto Usted Saca la raíz de 81 Y es 9 Bien Ahora Vamos al de 144 Tomemos 144 Que es este Y lo descomponemos ¿Tiene mitad? Sí Porque termina en número par Entonces mitad De 14 7 Mitad de 4 2 De 72 Mitad Porque termina en un 2 Entonces sería 3 Y sobra 1 De 12 6 Mitad de 36 1 16 8 Mitad de 18 9 Y pasa a ser tercera 3 3 1 Entonces miren lo que queda Aquí yo tengo un par 3 al cuadrado Tengo otro par 2 al cuadrado Y tengo otro par 2 al cuadrado Entonces yo puedo decir Que es igual A 3 Al cuadrado Por 2 al cuadrado Por 2 al cuadrado Y los tengo Del radical Como aquí tiene un índice 2 Se acostumbra internacionalmente A no colocar el índice Y ya se sabe que es raíz cuadrada Cuando es raíz cúbica Se coloca el 3 Entonces ¿Qué hago? Este 2 con este 2 Se me anula Y me sale el 3 Por Este 2 Pequeñito Con este 2 Se me anula Y queda 2 Este 2 Exponente Con este 2 Índice Se me anula Y quedan 2 ¿Qué queda adentro? Nada Entonces 3 por 2 6 Por 2 12 Y en efecto La raíz cuadrada De 144 Es 12 Vamos a este caso 200 Entonces tenemos el número 200 Por acá Y vamos a descomponerlo Mitad Nos daría 100 Mitad de 150 Mitad de 50 25 Ya aquí no tiene mitad Ni tercera Ni cuarta Pero si tiene quinta Quinta 5 5 Divino entre 5 1 5 por 1 es 5 5 por 5 es 25 25 25 por 2 es 50 50 por 2 es 100 Y 100 por 2 es 200 Entonces veo aquí un par De 5 al cuadrado Veo aquí un par De 2 al cuadrado Y un 2 Solito Entonces Esto es igual A 5 al cuadrado Por 2 al cuadrado Por 2 Este 2 que está solo Se queda adentro Estos 2 Recuerde que aquí yo un 2 Se anulan con estos 2 Y me queda 5 Por 2 Por raíz de 2 Entonces 5 por 2 10 Raíz de 2 Y esta es la respuesta La raíz de 200 Es igual a 10 Por raíz de 2 Vamos a otros ejemplos En este caso La raíz De 1200 Tomamos 1200 Tomamos 1200 Y tiene mitad 6 La mitad de 1200 Es 600 La mitad de 600 Es 300 La mitad de 300 Es 150 La mitad de 150 Es 75 Y vamos a ver ¿Tiene tercera? Sí Tercera de 7 2 3 por 2 6 Sobra 1 De 15 Tercera de 15 Daría 5 Esto tiene tercera? No Tiene Quinta Quinta de 25 5 5 5 5 5 por 1 5 5 por 5 25 25 35 por 3 75 75 por 2 150 150 por 2 300 300 por 2 600 Y 600 Por 2 1200 ¿Cómo lo puedo expresar? Mira, aquí tengo un par De 5 al cuadrado El 3 está solo Aquí tengo un par De 2 al cuadrado Y acá tengo otro par De 2 al cuadrado Entonces busco los pares Digo Esto es igual A 5 al cuadrado Por 2 Al cuadrado Por 2 Al cuadrado Y por este 3 Que está solo No tiene exponente Entonces Este radical Tiene salen El 5 El 2 El 2 El 3 Se queda dentro Entonces sería 5 Por 2 Por 2 Raíz Cuadrada De 3 Y eso es igual 5 por 2 10 Por 2 20 Raíz De 3 Esta es la respuesta Vamos a esta Raíz 1250 Tiene mitad Porque termina Un 0 Entonces 12 6 Mitad de 5 Entonces 2 Y sobra 1 Mitad de 10 5 ¿Tiene tercera? No ¿Tiene cuarta? Tampoco Quinta Si tiene Entonces Quinta 1 Y sobra 1 De 12 2 Y sobran 2 De 25 5 Sigue teniendo quinta De 12 2 Y le quedan 2 25 5 Y sigue teniendo quinta 5 Quinta de 5 Y 1 Vamos a ver 5 por 1 5 por 5 25 25 por 5 125 125 por 5 625 Y 625 por 2 1250 Buscamos Buscamos los pares Aquí hay uno 5 a la 2 Aquí hay otro 5 a la 2 Y aquí el 2 Está solo Entonces Lo que me indica Que tengo Dos 5 Elevado a la 2 Que es lo mismo Tener 5 a la 2 Por 5 a la 2 Por 2 Notarán ¿Sí? Me da 5 Por 5 Por 5 Por 5 Da 625 Por 2 Da 1250 Entonces sería Salen los dos 5 Sin el exponente Ojo Y ahí pierden el 2 Y el que no tiene exponente Se queda adentro Esto se anula Queda 5 por 5 25 raíz de 2